Luego el otro día salieron a decir, fuera Merino, fuera Merino, un tipo que se autoproclamó presidente del Perú. Nadie lo eligió. Una maniobra ahí de las oligarquías, de los grupos económicos, que son los que están detrás, de los dueños de los medios de comunicación, que están detrás de todas las maniobras en el poder en Perú. Así es. Y ahora el tal Merino renunció hoy. Yo me pregunto, ¿dónde está el grupo de Lima que no apoya al pueblo de Lima? ¿Dónde está el grupo de Lima que no dice nada por los derechos humanos del pueblo del Perú? ¿Dónde está el grupo de Lima? Ah, Ernesto, ¿dónde está el grupo de Lima que se disuelva el poder en Lima? ¿Dónde está el grupo de Lima? ¿Por qué se queda encallado el grupo de Lima?